SINCE 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 Uuuuh, uuuuh, ando loco por su booty Chao con su cara de ángel Llega a Xiaomi pero ya soy diamante Uuuuh, uuuuh, loco por su booty Se sacan los panties sola Me saca de lopa me pone en pola Tengo marihuana que parece cash Tengo nenas malas bailan como Miley Estoy con una perra que parece Barbie Barbie, Barbie, desnuda para mi Tengo marihuana que parece cash Tengo nenas malas bailan como Miley Soy con una perra que parece Barbie Barbie, Barbie, desnuda para mi Tengo marihuana que parece cash Que esta enamorada que escucha siempre mis temas Que se moja mientras lo baila porque la tengo enamorada Ponemos en miimiento mientras se baña Lo mueve con una skipper mientras se escucha future La filmo con mi pony, la pone hot que la filme Oh baby, es drogado, tengo una banda en la mano El seguro rico bailando y un blister para mi trago Me dice que todo es para mí, se enamoro de mis kids Todo lo hago como le hablo, oh mami ese culo es para mí Oh baby, que nena corta Sin más me quedé solo, oigo tu voz Free on me boy, I miss it ese calor I don't know, lo que pasó, perdí la llama del fuego Con lluvia en mi cielo Y el adiós que no queríamos Mi tropa negro está ready, salgo por todo bien perfumado En el noveno grabando, el mero mero flotando Ya no son cuatro y veinte, pero acá el humo sigue bailando Lo estoy sacando de mi interior La mochini del fucking flow Estoy soltando el humo en el aire como si fuera la última vez Buenos Aires, guacho del barrio volando alto en your fucking face Ese poli me está mirando, pero estoy limpio y no hay na' que hacer Si esa zorra te vuelve loco, ni ahí me nega, no te enrostes Voy de party con vatos locos, lo que opinan me importa poco No es la NASA pero igual floto, ser un águila o ser un loro Yo tengo mi show, tengo mi movida Van flex y los guacho torqueando las pibas Cuando falta mi elvira mi elvira mi elvira mi elvira mi elvira Solo falta el viral Tony Montana, tengo a mi espira en la cama PRA 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 Míralas, ahora quieren Pani, Holboriu Me acuerdo que estas groupies nos decían que no Ahora quieren que le firmemos el calzul Lo siento pero no, deciles que toquen La vivimos bien y eso lo tiene enojado Algunos se saben mi nombre, otros que ni me conocen Pero cuando vuelvo al barrio, mi cara la reconocen Para algunos yo soy Fernando, para otros soy el coque Y para muchos soy ese pibito que pudo salir a flote De la risa estoy con tu chica hoy Con el envase de casa por la birra Hoy va a merita el hoy si pa tu chica Que decís que tenes putas bitches, drugs y money Y te diriges a ellas como pussy shorty Pero acá esta tu princesa parándote el pony Que a tu vieja no te deja ir con el salte Nena no seas tímida se que queres LSD Traje LSD Del vejas hippie como famo usted Tengo a Tinder mando whip Mientras el parque se duele que tiras droga Bitch I got it Lo que lo que la pone loca King music y leche en su boca Estar con tu novio de lunes a viernes beber pero el fin de mes toca El viernes domingo te choca Tu cara en mi huevo te choca Tu cara en mi huevo te choca Porque soy que andy Porque soy que andy Que soy que andy Caño puro como coca Amo que andy 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 Puta que andy Soy un camaro Uno de agua en mi huevo te choca Porque soy que andy Porque soy que andy Estoy puro como coca Amo que andy Amo que andy Ahora me siento mejor Tengo familia y encima mis bros Mirando arriba diciendo gracias Por todo lo que la vida me dio Y eso que nunca dejé de buscar Lo que llenaba este gran vacío Y ahora por fin que me siento relax No hay nadie que me saque del juego Que mierda le pases tus blancos Que mierda le pases tus blancos Que se debe esa cara de parto Cada vez que entro al beat y lo parto Con estudios no salgas del cuarto Sin estudios no salís del cuarto Ahora quiero la cuenta en el banco Yeah, billete verde a nombre lombardo Yeah, I don't wanna write you in la mano Y si muero que sea en sus manos Los brothers cocinan sin plato Cobrándole la vida al maltrato Yeah, yeah, yeah Una toma tomando vino El chulo vino Subite al pino Caerme de otra vez Te lo vendimo Ripa mi primo Tengo la solución Tengo que la tía Si me está escuchando que lo moto Quiere medicina La risa la busca Dígame cuanto que se lo noto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck Canta no me niegue que no sea mala Tengo tu lugar esperando a mi cama Hay mucha cosita que se graba Un videíto como bananara Si me decís que no se te cae la cara Si tu cuerpo lo pide te morí de gana Porque todos esos boludos no te causan nada Volve corriendo bebe a mi cama Si quiere volar le invito a tomarla Llevo a mi cuarto al primer piso pa' Le da señal antes de salir Bebe poder visitar, ver y a chupar Mamar loco Quiere morirse de a poco Blonde bato chupa choto Va a morirse este locuro De verano es nosotros Ah, ah, ah Es una loca Me manda video al snap Mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Yeah, que se muere por mi Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Estamos de party mi bro Hey, de Mari, de Molly, de Ron Hey, tu mami toma de mi cop Le cambia la cara y empieza la acción Hey, estamos de party mi bro Con Robert rimando El Ducky rolando Lautita saltando El Tita levita la gita Le grita al quebrado que baje su mambo Marquito RG de copito de miel bajoneando Yeah, hey, yeah Me estoy tiñendo de dorao, yo, yo Estoy sonando en todos lao, lao, lao En el track game estoy pegao, yo Y si me tiran vengan que estoy preparao Yeah, hey, hey Mami conmigo sin perder el tiempo Vamos 100 veces subiendo directo Siempre dejo en tiempo Ya te concien con todo lo planeado Me tienes mal muerto pero estoy activo El día que me mueras en un coletivo Viajando en hoy en sienta a tocar en vivo Siendo en la noche llamo con otro rodrigo Pagado bebe Uuuuh, esa villa esta sin luz Mami siga esta tumbando el club Me tiene maviao, me tiene maviao Ey, ey, ey Uuuuh Me se pone pa' si no sana No si no sana Que si no sana hoy Oh, 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 oh Sonar a la mañana Cuando te los tienes sanas Que el sabito me los sana Que si no sana hoy Oh, 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 oh Vengan a la mañana Esta noche es una loca El mamá brilla o baileza mientras se toca Se dice que si oye el chico que no puede esperar Que se pare porque el que me tocó Dice que la vayas a juntar Que la vayas a juntar Es una loca Cierda que vuelvas Ya nos perdemos en el amanecer Solo un amanecer para hacer que te pierdas Reina, agarra no me voy a caer Y si me voy a caer que sea entre tus piernas Y baby perdóname Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname Me tiene tomando del Xanax Porque dijo que no me ama Con una mirada Que mata mi alma y la deja marcada Rompiste mi cora Fuiste despiadada Si yo te di todo y no me diste nada Culpate mi vida de sexo y de fama Si baby conmigo te sentiste amada Si baby conmigo te sentiste amada El baño consiste en la suerte Tampoco en el pelo Si no te sentiste amada Es un pará Chappi, 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 chappi Pensando en el money bobi a todas horas Tengo una gata que cuenta billetes Todo el día parece contadora En la cartera va un rimel labial Por fumen y una calculadora Chappi, 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 chappi Las que cuentan man y son las que no lloran Arte en el momento Eso se siente Es esa piel de gallina Que te pone loco Lo que acaba de hacer este chabón Te dan ganas de pararte y decir Yo lo puedo hacer o puedo hacer a lo mejor Eso me gusta Eso es lo que más valoro yo Yo lo puedo hacer Y ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar Estás loca por ti Y ahora ya no quiero verte Verte Cayendo todo lo que siento Negando el amor que te tengo Sé que no soy buena pa' esto Estar conmigo debe ser molesto Quitos aviones, conciertos Señora, señora, sin tiempo Viviendo la boca del resto Quienes son va a meterse en lo nuestro Que uno no se excusa Pero da que juega Tengo que si juega Pero el mar y todo crea No por los ruidos Pero por la manqueta Pero no se creen Que la noche se frena Ella quiere que la carrete El pelo siempre Dice que no la mente Sé que me mente Pero es que ella es una jean Por iría por mí Yo por ella Y se tomó otra pastilla Se acumbó ni prendió la varilla Se acercó y se puso de rodilla Los manchas con los ojos de nacimiento Son las mismas Mirá esa cara Victoriosa El éxito De la calle al mundo El éxito Cuando todos pensábamos Que estábamos robando plata en la plaza No papuco Nosotros estamos haciendo historia De aquí robando plata en la plaza Cabrón Que eres el club Picarafón ¿Quién es que pone a moverla Cuando está andulando? El que abre la pauta Los demás mentiras Pregunta a la esquina ¿Quién tiene? ¿Quién gasta? A mí no me roban la paca Son los drogados Pero con cabeza Pa' andar en la grasa Yeah, yeah, yeah Me acuerdo cuando decían Que no podía lograrlo Y ahora me ven esos aires Llenándome el banco Como un empresario Yeah, yeah, yeah Eh, empresario Yeah, yeah De cabeza a pie Yeah, yeah En el palco de Jesse Romano Calma Porque estamos locos Todos hablan de que en la mansión Hay mucho pero se hace poco Todos preguntando De dónde sacan la plata Esto es loco Salieron del 246 Con ganada Por cuento que estás con nosotros Nunca te viene Juntos te conozco La mansión No aceptan Más ciertos rostros Cargando provisiones Con mi china favorita Que mi amiga vale Y los guachos cada vez Por qué no pasa Está todo el día Metiendo alcohol en esa casa Yeah Acá eres un loco Muchos de los colores Los colores los colores los colores los colores Se pina a montar Esta pina a tocar Los tibas rogando la foto Subicando pa' Encontré Si me mira los colores los colores Si no me he encontrado Un colores los colores los colores los colores Acá eres pa' Esta vecina Que pina a tocar Es que el mundo es un loco Si me mira los colores 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 los col Llaman a mí, o tal vez no todos, pero yo no jodo con los pocos locos que abalan tu team. Una diva así, me ama más a mí, que a sus dos maridos, fa que sea atrevido. Sobra crimen para encontrar testigos, esa nariz de fracas van a hablar del tiro. Yo no me mido, Dios cuida, bebo, que yo me olvido. Mami, dame el kilo, vamos a pegar la luna, en mi que vos se me a temer, así que es mal pedido. Pongo un pico rico, crack del póker, mi blackjack dormido. Trap, lo que no quiere es que seamos todos amigos. Todo el mundo platico en forma de caras, pese con dos empresarios, gente de alta gama. Que solo hablan de dar vueltas, pero no las pagan. Los guachines son señores, miran quién avala. Niña linda de cristal, la con cara de mala.